Ustedes, señores de Podemos y del PSOE, han creado una ley a favor de rebajar la pena por delitos sexuales a más de 728 agresores. Ustedes han creado una ley a favor de poner en la calle a más de 74 agresores. Ustedes lo que han creado es la ley del miedo. Miedo a salir a la calle, ir al colegio, al instituto, al trabajo, a la universidad. Ahora, están amedrentando a centenares de mujeres que, tras ser víctimas de agresiones sexuales, ven como gracias a las feministas de Podemos, sus agresores están en la calle y ellas están literalmente muertas de miedo. Esto, señores, es su 8M. Esto y nada más. Ustedes no nos defienden. Ustedes ponen al malo en la calle y a la buena lo obligan a encerrarse en casa con miedo. Ustedes, señores del PSOE y de Podemos, ponen al delincuente en la calle y a nosotras nos dan una pulserita. Ustedes dicen enarbolar la bandera del feminismo y lo único que hacen es re-victimizar a la mujer como nunca se había hecho hasta que ustedes llegaron. Ustedes, que quieren llegar a casa solas y borrachas, como defiende su lideresa, están plagando las calles de violadores. Señorías de la izquierda, ustedes son tan cínicos que piden dimisiones a quien compra trenes porque no caben por un túnel y aplauden a las que caprichosamente saca a los violadores de la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!